¿Qué es el proyecto peruanos? De Newmont como accionista mayoritario ha logrado ir avanzando, pero si los precios caen muchísimo más hay que reevaluar el proyecto, no es fácil, por eso es que nosotros insistimos, en el momento que estamos listos para ir con el proyecto hay que ir para adelante, no esperemos, las circunstancias pueden cambiar y finalmente volver no factible a un proyecto. Conga no es un proyecto fácil y es un proyecto que tendremos que ir monitoreando conforme vamos avanzando. Podría ser peor y no necesariamente el sector privado puede estar sujeto a elecciones. Tendremos que trabajar con quien salga elegido, elegido por el pueblo Cajamarca y el pueblo Cajamarca también tiene su propia sabiduría y sabrá elegir al mejor candidato. Uno trabaja con las autoridades que el pueblo elige, pueden ser peores, pueden ser mejores, pueden ser más educadas, pueden ser menos educadas, pueden ser más pro-empresa, menos pro-empresa, pueden ser políticamente más radicales o menos radicales. Por eso es que las empresas tenemos que ser asépticas en términos políticos. Los individuos podemos dar nuestra posición política, pero las empresas tienen que ser asépticas. Es importante, pero es importante hasta cierto punto. Tampoco es que una empresa como Newmont o una empresa como Buenaventura están dispuestos a perder dinero para desarrollar un proyecto. No es así. El tema tiene que tener una justificación económica. Eso es una factibilidad. Que sea factible. Si vamos a desarrollar un proyecto por el plurito de desarrollarlo y perder dinero, creo que no tendría mucho sentido. Creo que ni siquiera sería socialmente responsable. Es evidente que en minería hablamos del primer círculo alrededor del proyecto, el segundo círculo, el tercer círculo de impacto. Y entonces nosotros tenemos mucho respaldo en esos círculos. Pero si me van a decir que tenemos apoyo en Jaén o en San Ignacio, en el norte del departamento, seguramente no. Porque no tienen ningún impacto. Pero ¿de dónde vienen muchos de estos antimineros? De Jaén y San Ignacio. Y entonces uno dice, ¿hasta dónde es que tenemos la responsabilidad? ¿Hasta dónde? O sea, ¿el proyecto Conga tiene que tener la aceptación social de todo el país? Pues, llega un momento donde hay un límite. Ahí es donde tenemos que trabajar por la responsabilidad social compartida. Donde el Estado tiene que apoyar. Donde las comunidades tienen que entender lo que es una empresa privada. Donde las autoridades regionales, provinciales y distritales tienen que apoyar. Donde la empresa tiene que actuar adecuadamente. Donde las autoridades regionales, provinciales y distritales. Hola. Donde las autoridades de Eima.